Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a dedicar 10 minutos a protegernos y elevar nuestro nivel de vibración. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente, cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz, siente todo tu cuerpo llenarse de luz y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Deja que al echar el aire, con él se vaya toda tensión. Siente tu cuerpo relajado, tu mente tranquila y tus emociones en paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan, al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada, más y más en paz. Imagina ahora una luz blanca que empieza a rodearte, una maravillosa luz que acaricia tu piel, que va formando una esfera a tu alrededor. Siente esta hermosa esfera de energía blanca, rodeándote completamente. Siente una esfera de amor y protección, alejando de ti cualquier energía inferior a la luz. Siente esta energía blanca que te rodea, entrando también en tu interior. Siéntela fluyendo en el interior de tu cuerpo. Llenándote completamente. Cada célula de tu cuerpo. Cada partícula de tu mente y de tus emociones. Siente la luz, deshaciendo todos los bloqueos. Llevándose todas las tensiones y las preocupaciones. Siente la luz blanca fluyendo en tu interior. Elevándote por encima de cualquier problema, de cualquier preocupación. Una hermosa esfera de luz en ti y a tu alrededor. Conectándote con la más profunda paz de tu corazón. Siente la luz que eres, la luz que vibra en todo tu ser. Una hermosa esfera blanca, protegiéndote de cualquier energía inferior a la luz. Provenga del exterior o del interior. Elevando tu vibración. Sanándote. Conectándote con la más profunda armonía y paz. paz, equilibrio, armonía y paz, vibrando en cada partícula de tu ser, hermosa, radiante, poderosa energía blanca, vibrando en ti y a tu alrededor, protegiéndote, elevando tu vibración. Siente la paz vibrando en ti, la más profunda armonía en tu interior, pase lo que pase a tu alrededor, las más elevadas energías, vibrando en ti, en cualquier momento, ante cualquier persona y en cualquier situación. Siente la luz que eres. El amor y la paz vibrando siempre en tu interior, eres luz, armonía y amor, manifestándose en cada partícula de tu ser, la más profunda paz, vibrando ahora y siempre en tu interior, una hermosa esfera blanca, protegiéndote, reforzando siempre la conexión con tu alma, eres paz, la paz, la paz vibra siempre en tu interior. Suavemente, y manteniendo en ti esta sensación de paz, vamos a ir saliendo, de este estado de meditación, recuerdas el lugar físico donde te encuentras, nuevamente escuchas los ruidos exteriores, empieza a mover suavemente tus pies, tus manos, y cuando te sientas preparado o preparada, abres los ojos, ya puedes continuar con tu día a día. Muchísimas gracias por compartir tu camino en la luz. Un abrazo enorme. Namasté.